Ha sido un partido increíble, se ha visto en el campo, se ven nuestras caras, creo que hemos hecho un magnífico partido, nos hemos encontrado muy bien en el terreno de juego y bueno, se está demostrando, estamos haciendo las cosas muy bien y muy contento, tanto yo como todo el equipo. Sí, he disfrutado mucho, me he encontrado muy bien ahí entre líneas y bueno, se está viendo que venimos haciendo las cosas muy bien, muy identificados con el juego del míster y bueno, esperemos que siga la racha de la victoria. Bueno, sí, estoy acostumbrándome poco a poco a jugar ahí, que es donde he jugado muchos años, cada vez me encuentro mejor en esa posición y bueno, como te he dicho, he estado muchos años jugando en esa posición, con lo cual sé que lo puedo hacer muy bien ahí. Sí, bueno, ya van tres, la verdad que muy contento, no lo había conseguido nunca y bueno, espero que puedan ser muchas semanas más ayudando al equipo. Bueno, no creo que sea más asequible, hoy en día todos los equipos tienen un gran nivel en la primera división, se está viendo que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y bueno, sabemos que todos los partidos son difíciles, que cuesta ganar a cualquier equipo y bueno, todo lo que tenga que venir, que venga y a por ello. Sí, bueno, nosotros vamos a salir igual, salimos a todos los partidos igual, independientemente del rival, salimos a todos los partidos a ganar, a hacer nuestro juego, a hacer nuestras cosas y si hacemos eso y no sale, pues creo que podemos lograr los tres puntos en cualquier partido. Bueno, yo creo que un partido muy bueno del equipo, con muchísimas ocasiones, muchos goles a favor, portería a cero, bueno, muy buenas sensaciones, contentísimos del partido, de cómo hemos disfrutado todos, toda la afición, todos los jugadores que estamos en el campo, se nos ha visto que estábamos disfrutando y hay que vivir este momento de una manera positiva. Bueno, al final cuando ganas 4-0 siempre parece que el rival, pues bueno, que no te ha puesto posición, yo creo que ha sido muy bueno nuestro partido, la presión arriba ha sido buenísima, los jugadores de arriba nos están ayudando mucho para robar balones en campo contrario, luego estamos más cerca de la portería para atacar y eso nos da ocasiones de gol, es muy difícil ganar 4-0 hoy en día en primera y nosotros, pues bueno, hoy lo hemos hecho y no es nada fácil. Bueno, muchas veces parece fácil lo que viene, pero es que eso solo es nombre y el papel, luego yo durante los años que he estado aquí, estos partidos nos ha costado muchísimo sacarlos adelante cuando estábamos en esas posiciones y en este año lo estamos consiguiendo, es importante sacar estos partidos y luego ahora nos viene un partido contra el Sevilla, que a priori es un partido muy complicado, iremos ahí a intentar sacar los tres puntos y nada más.